No salió de acá la versión del homenaje a intrusos. ¿Salió de tu boca o de la de la UFA? Yo te digo una cosa. No sé de dónde salieron todas las versiones. Había el teléfono, eran 500 versiones. Pero Luis, ¿es verdad que le iba a hacer un homenaje a Rial? ¿Lo pensaste? ¿Lo propusiste? No, Rial no. Si había un homenaje era a intrusos. ¿Y por qué se dijo Rial? Por eso pensé que ahora venías a confirmarlo. Rial tiene una historia muy fuerte conmigo y era como meterle chispa a una situación que... No era la situación, pero estaba cerca. ¿Pero Telefe te lo llegó a proponer? ¿Se habló en algún momento? No, se habló de los programas, si teníamos que hacer homenajes. ¿Qué programa tenía longevidad, presencia en la pantalla de la televisión argentina? Polémica, intrusos, Bendita TV, Telenoche... Telenoche ni está nominado. ¿Eh? Qué raro. Bueno, siguiendo los lineáticos de Telenoche... Pero perdón. ¿Está mal? ¿Bendita cuántos años tiene, Bendita? ¿Cuántos años lleva? ¿Veis? 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 Bueno, intrusos, veintitrés, consecutivos. La verdad fue re feo la mague de que nos ha... Yo no hubiese poquito, pero ahí vamos a ir, porque tenemos que estar? Sí, ya fue el sastre. A los veinticinco. Pero ¿qué hiciste que es home? Ventura. Todo. Se llama para quejarse, no le gusta el lugar. La comida no era la que esperaba. No, la comida va a ser bueno. No, no, yo soy carnívoro, a mí me gustan... Pero perdón, eso siempre es excelente, además lo hacen en los últimos años en el Stilton, digo, de eso y para regalar de eso. Si querés te paso tape de todos los que dicen todo lo contrario. Chicos, Del Moro iba a grabar hoy la apertura ya. Estos días se está grabando. Ahí va a haber muchas sorpresas porque está Wanda Nara, está Cipolitano. Ah, revelación, Wanda. No, no, va a ser la alfombra roja. La nominaron también. Claro, está nominado como revelación por su... Revelación. Toda la apertura. ¿Quién va a estar en la apertura? Betular. Betular va a ser... Sofía Martínez. Betular va a ser las habitaciones. Sí. Con Wanda. No, pero perdón. No, no, Wanda no. Wanda va a estar en la alfombra roja. Decí que va a salir desde la alfombra roja. Va a ser las habitaciones que va a tener la cama. No, no, como hacía Lissi el año pasado, va a estar en los móviles dentro de la alfombra. ¿Y Susana qué va a hacer? ¿Susana qué va a hacer? Hoy decían de musical, pero me dijo Santiago del Moro que no. Pero a ver, se está resolviendo, pero lo que... A ver, lo que hicieron... La entrada, la presentación, la apertura. Bueno, te voy a armarlo vos. No, bueno, lo contamos acá. O sea, más no te pregunto porque fue muy comentada la participación de Susana en los Martín Fiorra. Acá lo contamos. La presentación. Y que iba a ser la apertura. Nos quedan 18 días, ¿no? Hasta el premio. Me parece que estamos en situación de todavía programar qué sí y qué no. Porque hay que ensamblar también. No se olviden que estamos en presencia de un año definitivamente de un campeón del mundo. Y aparte el 9 de julio, todo se vestir blanco tiene que ser. De la mantigua deberíamos ir. Lo invitaron a Messi. Ella ya se daba por invitar. Lo invitaron a Messi. Messi, Chiquitapia. ¿La copa está confirmada? ¿Va la copa? Escaloni. ¿Ve están la copa? La copa, a mí me confirmaron que está. ¿Qué está? La original, ¿eh? Igual, Lucita, a mí me gustaría preguntarte algo porque después que salen las ternas me imagino que hay mucha gente que mire y dice, pero no estoy yo. Te llamaron por teléfono para decir... Sí, sí. ¿Quién? No. Dale. No. ¿Por qué? Porque le voy a dar relevancia a reclamos y a gente que se envalentona para que por lo menos lo mencionan porque no va. A ver, lo más saliente de la gente que no va es Marley por un lado, que no va a estar presente y va a estar, sí, ternado. Sí, está ternado. Y el otro es Marcelo Tinelli que me parece que no está dentro de... Que me dijo que se iba a Europa por uno de los... ¿Le crees? ¿Eh? ¿Le crees que se va o no tiene ganas? No te lo pregunto. Si pensás. ¿Por qué no le voy a creer? Porque vos sabés que a veces las figuras se enojan por algo porque saben que no van a ganar y no van. Y porque se va a enojar. Y porque no va a ganar. No, pero ya te había avisado antes de las nominaciones. Me había dicho que quería ver, porque convengamos una cosa, Tinelli está pasando por un momento de grandes decisiones personales y profesionales. Entonces, uno tiene que contemplar esa cosa. Anoche me llamó Nacho Viale. Sí. Ah, ¿qué dices? ¿Qué dices, Nacho? Yo estoy muy contento, muy contento por lo de Mirta y Juana. De Juana. Sí. Y, bueno. Ahí Luis estaría curiosa. Ay, pero pare, déjelo. ¿Vos la conoces a Mirta? Sí, sí. La conoces a Mirta. Déjelo terminar un poco. Estaría curiosa, Mirta, por esta nominación. Mucha cafeína. Que me baste una línea arriba del escenario, en el micrófono, es bien posible, pero yo juego. No, ya tenés una guerra asegurada en la fiesta. ¿Quién? Nacho Viale Suar. Ah, sí, sí. Claro, sí se encuentra. Y Marcela Tinar también. Y Marcela Tinar que está odiada. Es un buen dato para ponerlos a todos en la misma mesa. Ponernos cerca. Les doy un tip. Ya hay una guerra ahí. No se lo quiero dejar pasar por lo de Marley. ¿Qué pasó? Marley está confirmado que no va por una cuestión por el programa. No va porque está terminando un programa. Es uno de los conductores que tiene Telefe, que tiene tres programas en el juego. ¿No tiene que ver, no te quedan por el tema de la situación de él o no? Ayer Janina dijo que estaba descartado el Survivor. Sí, no iba. Ya terminaron, pero no va a estar en la fiesta. No va a estar en la fiesta. No, no, pero dijo que el programa no va a ver la luz. Por lo pronto, supongo. Bueno. Están grabando. Igual le está grabando. Para mí terminaron ya, pero bueno, no importa. Que pague en Edenor, ¿qué querés que te diga? ¿Qué? Tienen Edenor atrasado, por eso no va a ver la luz. Escúchame, continuo volviendo a lo de Nacho y a lo de Suar. Ellos, te voy a decir, las mesas están... Es un lindo lío. Mierda siempre está del lado de Canal 13. Entonces va a estar Suar está en la mesa, Mierda está en la 1, Suar está en la 2. Vamos a aclarar por qué. Suar hizo una nota con Lam, maravillosa, con Ángel, en donde dijo, por primera vez, contó la verdad, que era, va, para, su verdad. Porque hasta ahora era, no, no llegamos, no sé, hasta ahora es, el tema económico era un tema, pero básicamente me pedían una cosa, como que... Me pedía, Juana quería, o sea, ella le pedía. No quería trabajar los domingos. No quería trabajar los domingos. Juana dijo los domingos no, pidió los sábados y Mirta dijo los sábados no, los sábados son míos. Eso fue lo que contó Suar, ¿te dijo algo, Nacho? Y Marcela Tiner dijo miente. No, me habló de la salud de Mirta. ¿Qué te dijo? Me dijo que el marcapasos le cambió la vida. Para bien. Para bien. Sí, yo la vi, está fantástica. Está fantástica. El sábado, ahora, Nacho está fantástica. No sabés la alegría que tengo de ver a mi abuela con la energía que está. Va a Mirta a los Martín Fierro o no? Sí, por supuesto. Me confirmó Nacho. ¿Y Juana? También. Ah, van las dos. Sí. Marcela también va de esa mesa, de toda la mesa de la familia, de esta armada. Marcela yo creo que tiene que ir, me parece la cara visible hoy de polémica. No, tiene que ir de las ondas. Se vaya con esa onda y le diga a Suar lo que, viste, que dijo que Suar miente. Pero ¿cómo va a mentir Suar, chicos? O sea, yo le creo, si Marcela le creó a Suar. No soy yo la Marcela que le creó. Se enojaba. Se enojaba con la Tauro. No, no. Pero ¿cómo va a mentir Suar? Pero chicos, no sirve este lío hasta los martín Fierro. Pero Marcela, ¿qué dice? Pero Marcela, ¿qué dice? ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? Que Juana no quería... Porque él dijo, Juana no quiere hacer los domingos. Sí. Y pidió los sábados. Y pidió los sábados. Yo la verdad que... Ahora, perdón. Igual vieron lo que dijo después. Dijo, yo qué sé, dijo. Dijo, miente. Y dijo, bueno, yo qué sé, dijo. Y se quedó caminando. Bueno, pues me parece también que quiero defender a Anar y explicar por qué miente. Pero espérate, chicos, pará, porque el programa se grababa el mismo día. Sí, que pará. Al día de distinto día se grababa. O sea, que no era una cuestión de me tengo que quedar los domingos, no me puedo ir a ningún lado. No, el programa se grababa el mismo día. Bueno, lo que yo entendí de Suárez, por eso digo que está buena la guerra para esa fiesta que se encuentran todos, que tiró la pelota para Nacho, para la familia. A ver, Mirta no trabaja, no por el canal. Por culpa de Nacho. Claro, yo entendí eso. Me pregunto, dice.